Del búfalo y la búfala podemos obtener carnes, de la búfala podemos obtener esta deliciosa leche con la que podemos hacer este rico queso y este fabuloso arequipe. Y mientras yo pruebo esta nutritiva leche, vamos a conocer cuáles son los valores nutricionales que nos aporta. Por cada 100 gramos de porción comestible de carne de búfalo contiene Calorías 143, grasa 2,42 gramos, colesterol 82 miligramos, grasa saturada 0,91 gramos, proteínas 28,44 gramos, hierro 3,42 miligramos.